Este video está patrocinado por OneFootball, la mejor aplicación para estar actualizado con el fútbol Y es que gracias a OneFootball me enteré que Griezmann se va del Atlético, pero se va a Barcelona Pero bueno, entonces, buena aplicación, puede seguir competiciones, clubes, selecciones nacionales, muy divertida Es gratuita, links van a estar ahí abajo para iOS y Android ¡Estoy durmiendo! ¡Hey chicos! Mi nombre es Kenk, el Papa de los Vírgenes, sean bienvenidos a un nuevísimo Kenk News El día de hoy vamos a hablar de las mejores noticias de videojuegos de los últimos días ¿Qué tenemos el día de hoy? No va a haber PlayStation 5, ni Xbox Anaconda, noticias ¡What! ¡Qué milagro! Pero aparte de eso tenemos noticias, sin embargo, muy importantes con respecto de Nintendo Se viene un direct sobre Mario Maker 2 ¡Oh por Dios! ¡Genial! Aparte de eso tenemos noticias sobre el juego de los Avengers Final Fantasy 7, la fecha de lanzamiento Gears 5, etc, etc, etc Sin más preámbulo, ¡empecemos! Primera noticia de el día de hoy, Sauron está en contra de los lanzamientos tradicionales En declaraciones de altos ejecutivos de Sauron han dicho Así que es muy probable que nos veas probar cosas como lanzamientos suaves y escalonados Las mismas cosas que ves en el entorno móvil en este momento Y también se trata de cambiar cómo nos comunicamos con los jugadores Toda nuestra organización de marketing ahora se está moviendo del modo de presentación al modo de conversación Si no entienden qué es lo que quiere decir Electronic Arts con eso Pues aquí viene la traducción Básicamente están diciendo que en el futuro No esperemos que los juegos salgan completos sin necesidad de parches Esa realidad para los videojuegos se terminó Y miren, yo sé que para una compañía muy controversial como Electronic Arts Decir algo como eso va a causar un montón de hate Pero escúchenme, estoy de acuerdo en esta ocasión con Sauron Los videojuegos cada vez son más, aparte de costosos, difíciles de hacer O sea, miren, un título como Crash Bandicoot requirió 6 personas Un título como The Last of Us Part II requiere como 200 Entonces, obviamente son juegos muchísimo más complejos de hacer Es obvio que estos juegos van a necesitar parches post lanzamiento Porque son demasiadas cosas de programar Es inevitable que siempre de los siempres va a haber errores de programación No necesariamente estoy en contra de lo que Electronic Arts dice Pero eso sí diré Tampoco se pasen de lanzas No hagan algo como Anthem, que es un juego Literalmente a medio cocinar Y digan, ah, pero es que estamos haciendo un lanzamiento escalonado No, 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 no A ver un momentito Una cosa es que un juego que se lance Siempre va a requerir un parche Otra cosa muy diferente es lanzar un juego a medio desarrollar En otras noticias Nintendo of America confirma que el 15 de mayo va a haber una presentación Sobre Super Mario Maker 2 Uno de los más grandes exclusivos para el Switch En este 2019 Súper emocionado No saben cómo lo disfruté en el 3DS Y eso que era una versión súper capada de la versión de Wii U Entonces ciertamente estoy esperando con muchísimas ansias Super Mario Maker 2 Especialmente las cosas loquísimas que la gente hace Si quieren saber lo que es el infierno En el momento de querer pasar un juego hecho por algún cretino Que lo hizo muy complejo Pues Super Mario Maker 2 Ese va a ser el juego Señor Pikachu Vengo a presentarle la iniciativa Smash Bros Sé que lo habíamos bromeado esto Durante un buen tiempo De que Nintendo iba a presentar la iniciativa Smash Con las películas que ya se viene de Sonic Ya tuvimos la de Pikachu Pero lo que empezó como un meme Una broma Podría evolucionar en algo más Porque los guionistas de Detective Pikachu Quieren hacer un universo cinematográfico de Nintendo Y no estoy siquiera bromeando aquí Es la mera verdad Luego de Pikachu quieren hacer una película sobre Zelda Y en el futuro En sus planes está una película De Super Smash Bros Y miren Yo sé que todos están ahorita pensando Es una broma ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído Permítame decirles Están equivocados ¿Ok? Lo que detuvo las películas de Avengers O de Liga de la Justicia Durante décadas Fue justamente la mentalidad de que No, esto funciona en los cómics Esto no funciona en la pantalla grande A la gente le gusta ver a Batman por su lado A Superman por su lado A Flash por su lado En su serie de televisión Etcétera, etcétera, etcétera A mundos diferentes Nadie quiere ver una película compartida Sería muy costoso Bla, 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 bla Hasta que salió Vengadores y arrasó Sé que puede resultar complejo hacerlo Pero si tienes la persona adecuada Y logras hacer una muy buena versión Puede ser espectacular Inclusive los creadores han mencionado Que no solo Zelda O Pikachu También quisieran adaptar Bueno, Pokémon, ¿no? También quisieran adaptar Star Fox Metroid Kirby ¿Por qué no? O sea, yo creo que sí se puede hacer una película De Smash Smash Bros. Brawl Tuvo un modo campaña Modo historia Funciona Ahora, hablando del Nintendo Switch Game Informer Ha nivelado un gameplay exclusivo de ellos Sobre Marvel Ultimate Alliance 3 De Black Order Y el juego se ve bastante increíble Parece que la historia va a estar repartida En capítulos Con diferentes personajes Del mundo de Marvel A mí me encantó Ultimate Alliance 1 Ultimate Alliance 2 Me pareció Bastante bueno Me hubiese gustado Que continúe una historia De Galactus Que dejó Estableciendo el final De Malvern Ultimate Alliance 1 Pero bueno La segunda parte adaptaba Más bien La Guerra Civil Y fue de hecho Todo un discurso Cuando iba a salir de ese juego Recuerdo yo Gente diciendo Bueno, ¿y tú qué eres? ¿A favor de registrar a los héroes? ¿O en contra? No, eres Team Cap Team Iron Man En esa época fue la primera vez Que tuvimos ese Team Cap Team Iron Man Pero bueno Me estoy desviando Ultimate Alliance 3 Bien En otras noticias Hablando de universos Mortal Kombat Oficialmente Confirma Va a tener Su película Yeah Aunque no tan yeah Según ha dejado caer Entertainment Weekly James Wan El director de Aquaman Y varias de las películas Del Conjuro Va a ser el productor De la cinta La misma Va a ser rodada En Australia Y todo pinta bien Hasta el punto En el que Va a tener Un director Novato Cruzo los dedos Cruzo los dedos Obviamente Lo que todo el mundo Quiere y espera De esta película Lo primero que esperamos Es que tenga Algún remix De el Mortal Kombat Tenemos ya Un gramo de esperanza De que el próximo Call of Duty Sea mejor Porque Ex desarrolladores De Naughty Dog Que trabajaron en franquicias Como Uncharted Y The Last of Us Aparentemente Están ayudando En el Call of Duty De 2019 Porque entraron A Infinity Ward Así también Viejos empleados De Infinity Ward Regresaron Al estudio A estas alturas Es un secreto A voces Que el juego Que está desarrollando Este estudio Es Modern Warfare 4 Regresamos a un nombre Que tiene un peso gigantesco Porque la trilogía Modern Warfare Probablemente es una De las más grandes Que Call of Duty Haya tenido Y de hecho De las más influyentes De los videojuegos En la generación De Playstation 3 360 Wii Al menos creo yo Que podría resultar Interesante Espero que este título Sea lo mejor posible Days Gone Ha sido un éxito Rotundo En ventas Aparentemente En su segunda semana De ventas Days Gone Superó las ventas Totales Globales De otras franquicias Exclusivas De Playstation 4 Como God of War The Last Guardian Detroit Become Human What? Ha sido un éxito Brutal En ventas A tal punto Que el director De God of War En Twitter Puso esto Básicamente diciendo Gran trabajo A los amigos De Vente Studio Por las ventas Impresionantes En Japón Pueden ver claramente El iceberg Es Days Gone God of War Es el Titanic Haciendo referencia Pues obviamente A lo que James Cameron Se pronunció Sobre el hecho De que Avengers Endgame Superó en taquilla A Titanic Y básicamente Fue el segundo iceberg Para el Titanic Pero de todas formas No coman ansias Porque Days Gone Ha sido un éxito No solo en Japón Ha sido también En Europa Y dentro de Europa Reino Unido España Italia Alemania Una locura total Sony todavía no se ha pronunciado En cuanto realmente Ha vendido el título Pero de que haya vendido mal De que haya sido un fracaso Para nada ¿Quién hubiese imaginado Que personas iban a comprar el juego Para formar su propia opinión En vez de repetir como loros Las cosas Que otras personas Dicen Y hago paréntesis aquí Para decir Fuera de bromas Y todo Efectivamente Es mejor a veces Hacer eso Porque por ejemplo Yo por escuchar críticas No jugué Record en su momento Y cuando luego lo probé Me quedé como Pero este juego es bueno ¿Por qué la crítica Era tan negativa? De hecho Si yo hubiese escuchado A IGN Por ejemplo Ni siquiera hubiese jugado Alien Isolation Porque IGN Creo que le dio 5.6 Algo así No recuerdo Una nota Increíblemente estúpida Porque el juego Es brillante A mí me encantó Es de mis juegos favoritos Siempre es mejor Hacer tu propia opinión Ahora Final Fantasy 7 El remake Podría estar saliendo Mucho más antes De lo que pensábamos Esta es la cuestión Square Enix Tiene para 2020 Comienzos de 2020 Un espacio Para un juego Que no sabemos Cual va a ser Pero sabemos Que se va a lanzar A comienzos Repito De 2020 Los rumores Los rumores Anticipan Que podrían ser Solo dos opciones Ya sea En primer lugar Final Fantasy 7 Obviamente Juego que todo mundo quiere O El juego De los Vengadores Que está haciendo Crystal Dynamics Quisiera honestamente Que sea Final Fantasy 7 Una parte de mí Quiere bastante Pero una parte Más grande de mí Quiere ver Que está haciendo Crystal Dynamics Con los Vengadores O sea Por favor Te amo 3 millones En otras noticias Daniel Amat Insider de la industria Ha confirmado Que Nier Automata Ha vendido 4 millones de copias Y esta noticia Es de las mejores Que he visto Julian Garithi Anunció Un nuevo Splinter Cell A través de Twitter Mientras estaba borracho Hablando con directores Creativos Dentro De otros juegos De Ubisoft Pueden ver ahí La cara de la culpabilidad De personas Que se ponen a beber Y empiezan a decir Cosas Que a la gente No va a gustar Y parece que esto No dejó impresionado A Ubisoft Porque luego Julian Garithi Puso esto Mensaje de Plum Director de relaciones De prensas Dentro de Ubisoft El cual le pedía Apaga tu teléfono Por supuesto Julian Apagó el incendio Diciendo después Que solo estaba trolleando Que por favor No le den retweet Al tweet original Porque está en problema Etcétera 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 De todas formas Esta es la pregunta ¿Veremos un nuevo Sprinter Cell Anunciado en el E3 Como este trío De borrachos Anticipaban? Ah Solo el tiempo Lo dirá Y finalmente Tenemos noticias Interesantes Sobre Gears of War 5 En primer lugar Esta Sería la carátula Del nuevo título Y de acuerdo A filtraciones El juego Se lanzaría En septiembre De 2019 Pueden hacer Fiestas Sin Gears 5 Esto principalmente Me da esperanzas De que Halo Infinite También salga En 2019 Un título Que se rumora Tiene el presupuesto Más alto Que un videojuego Haya tenido En la historia O sea No sean tan malos No digan este tipo De rumores Porque se me hace Caer la baba O sea En serio No sean malos Todo apunta Que Xbox Va a tener Un año Espectacular Los usuarios De PC4 Pues Que pena Por ustedes Por suerte Tengo Xbox One Y Playstation 4 Y eso nos lleva A las peticiones De este King News Miren Esta chica Aparentemente Ella no sabía Que Pokémon Era originalmente Un videojuego Que después Se adaptó A un anime Si es que eres De los Idiotas En serio Que pensaron Que Pokémon Era un anime Primero Y después Un videojuego Tu nombre Y único apodo Puede ser Kenk No hay otra Porque en serio Eso me pasó a mi Y la verdad Es que cuando jugué Los remakes De los originales Para el Game Boy Advance Mi cabeza Explotó Porque me quedé Como que What No solo que el gameplay Es buenísimo Sino que Esto es casi Que el anime Es casi Que los primeros Capítulos Del anime Obviamente No sabía Que el anime Estaba basado En el videojuego Pero de todas formas Bienvenidos Al club De los Kenks Siguiente petición Dejemos de mofarnos Con este meme De ups Creo que me bajé La película Equivocada En serio Ya no es gracioso Principalmente Porque las películas De Razers Han ganado Una calidad Que superan A las de Nickelodeon O sea En serio Si yo les muestro Estas dos imágenes Y les digo Cual de las dos Es la parodia porno Estoy seguro Que la película De Dora Es la que ustedes Elegirían Siguiente petición De ahora en adelante Tenemos que canonizar A todas aquellas Personas Que suben Películas Completas A X Videos Voy a comenzar Yo Canonizando A Dayo Films 2 O Retorno Por subir Shazam Completo A X Videos Quedas Santificado Y ya que estamos Hablando de Metacritic Última petición Dejemos de usar A Metacritic Para explicar Absolutamente Todo Está bien Que ustedes Quieran Conocer La opinión De otras Personas Sobre Un videojuego Pero en serio Les hago esta pregunta ¿Ustedes dejarían De jalarle al ganso Solo porque Alguien se los Recomienda? Exacto Ya que estoy aquí Quería agradecer A los chicos Del proyecto Nirvana Básicamente Son un grupo De personas Que están haciendo Un cómic Muy genial Interesante Tuve la oportunidad De participar Tiki Tiki En uno de los Números Básicamente Soy un sniper Pueden verme Inclusive En una de las portadas Estoy cargando Una Entre comillas Nintendo Switch Es una consola portable Genérica De todas formas Pues ellos Me han pedido Que les comunique Que su cómic Va a salir El 6 de octubre Por si quieren Seguirles Y abajo Voy a dejarles Un link Por si quieren Ayudarles En Patreon Pero bueno chicos Con eso voy a concluir Este Kenk News Dejenme saber En los comentarios Que les ha parecido Todas estas noticias No se olviden De suscribir No se olviden De comentar Y nos vemos Conmigo En el siguiente No se olviden Que subo videos Relacionados a los videojuegos Casi todos los días Así que nos vemos Conmigo En el siguiente Chau